La ley de la atracción es real y funciona. Dos categorías de personas leerán este resumen. Quienes ya conocen la ley de la atracción, pero no consiguen manifestar todo lo que su corazón desea. Estas personas estarán atentas a las técnicas que pueden empezar a aplicar inmediatamente. La segunda categoría incluye a los que están descubriendo la existencia de la ley de la atracción. Estas personas tienen suerte porque las técnicas y lecciones de este resumen les ahorrarán la frustración de saltar de un libro o programa de la ley de la atracción a otro en busca de técnicas que funcionen. Independientemente de la categoría a la que pertenezcas, al final de este resumen, tu mente estará abierta a ver el universo y sus principios bajo una luz totalmente nueva. No es difícil entender cómo funciona el universo. Empieza por leer los trabajos de las personas que han dedicado tiempo a estudiarlo. La ley de la atracción se ha convertido en un concepto muy popular en los últimos tiempos. Es difícil encontrar un adulto ilustrado que no la conozca. Pero una frustración común que tiene la gente con esta ley es que en la práctica parece inverosímil e irreal. El escenario típico es el siguiente. Descubres esta ley y la posibilidad de atraer todo lo que tu corazón desea. Te entusiasmas y decides aprender más sobre el tema. Empiezas a leer libros y otros materiales, incluso puede que consigas un asesor de la ley de la atracción. Pero tus deseos no parecen manifestarse. Aparece la frustración. Tienes la tentación de abandonar, ya que tienes poca fe en que pueda funcionar para ti. Así que empiezas a buscar más información. Quizá haya una pequeña pieza que te falta. Cuando finalmente la encuentres y conectes los puntos, el universo estará a tu disposición. Solo unas pocas personas consiguen conectar los puntos. Este resumen intenta mostrarte cómo resolver el rompecabezas de la ley de la atracción, para que puedas manifestar plenamente todos tus deseos. Lo primero que haremos será repasar tu comprensión del concepto. Es fundamental comprender claramente cómo y por qué funciona. A continuación, abordaremos las objeciones internas que puedas tener, y luego nos adentraremos en los métodos simplificados para alinarte y recibir del universo. Empecemos. Tus pensamientos tienen capacidades magnéticas. Todo en el universo está hecho de energía. Tu cuerpo y tu mente están compuestos de ella, al igual que la silla en la que estás sentado, la computadora que utilizas y todo lo que puedas imaginar. La diferencia es que todo vibra a una frecuencia única y específica. Por ejemplo, tu teléfono vibra a un nivel de energía diferente al de las flores de tu casa, por eso parecen diferentes. No verías mucha diferencia si los miraras a través de un microscopio. El simple hecho de que todo está hecho de energía es la razón por la que puedes atraer cualquier cosa del universo a tu vida. Tus pensamientos vibran en frecuencias específicas, todo lo que tienes que hacer es alinearte con la energía de lo que quieras atraer. Utilicemos el dinero como ejemplo práctico. Todo el mundo, rico o pobre, piensa en el dinero. La diferencia es que no todos pensamos en el dinero de la misma manera. Y hay un patrón. Una persona puede ser pobre porque cuando los pensamientos sobre el dinero entran en su mente, todo lo que puede asociar con él son emociones negativas como la preocupación, el miedo, la tristeza, etc. Las personas ricas, en cambio, asocian emociones positivas al dinero, por lo que éste fluye libremente hacia ellas. Si piensas en algo, lo estás atrayendo a tu vida, ya sea positivo o negativo. Tilde Andrew Kapp. El principio subyacente es que las emociones malas o negativas provocan los resultados que no quieres, mientras que las emociones positivas provocan los resultados deseados. No pienses solo en lo que quieres atraer, asegúrate también de que te sientes a gusto con esos pensamientos. Volviendo a nuestro ejemplo del dinero, si quieres atraer dinero a tu vida, la clave no es pensar solo en el dinero. Aprende a asociar sentimientos y emociones positivos a tus pensamientos sobre el dinero. Este principio se aplica a todos los ámbitos de la vida. Puede que para ti el dinero no sea una necesidad primaria o incluso secundaria, pero sí lo pueden ser las relaciones o la salud. Enfoca constantemente tus pensamientos en el resultado que deseas, en el área que intentas cambiar. Imagina que ya has conseguido lo que buscas y sientes solo todas las emociones positivas y dulces asociadas a la obtención real de lo que deseas. ¿No estás seguro de lo que quieres? El siguiente punto clave contiene una guía que ayudará a que lo descubras. ¿Sabías que? La digitalización se ha impuesto de tal manera que únicamente un 8% de nuestra moneda en el mundo es física. No te conformes con menos cuando puedes tener todos los deseos de tu corazón. Este punto clave será práctico. Necesitarás un bolígrafo y un papel. Si lo prefieres, también puedes escribir en un dispositivo digital. Esto es lo que vas a hacer. Escribe una lista de todas las cosas que te gustaría manifestar en tu vida ahora mismo. Haz que el proceso sea divertido y emocionante. No sientas presión por escribir un número determinado de cosas. Tampoco restringas tus deseos. Escribe lo que quieras en tu lista. Ningún deseo sincero que tengas es malo o negativo hasta que lo etiquetes como tal. Así que toma tus útiles de escritura y empieza a escribir antes de continuar. ¿Ya has terminado? El siguiente paso cuando acabes la lista es expresar gratitud por lo que tienes. Escribe una breve nota de gratitud, utilizando las palabras que prefieras. Para inspirarte, podría ser algo como, estoy agradecido por todas las experiencias positivas de mi vida, incluyendo. No olvides escribirlas en tiempo presente, como si ya las tuvieras, porque las tienes. Puede que las cosas que deseas no se hayan manifestado todavía como tuyas, pero el hecho de que puedas tener imágenes mentales de ellas significa que existen en el universo. El universo está de tu lado. Solo hace falta tiempo para que tus ardientes deseos se manifiesten como tus realidades físicas. No es necesario, pero si quieres, puedes ir más allá añadiendo pequeños detalles y las razones por las que quieres lo que quieres. Hazlo para cada elemento de la lista. Uno de ellos podría ser, agradezco que mi jefe me haya concedido la posibilidad de trabajar a distancia tres veces a la semana porque me ayuda a tener un horario de trabajo flexible. Puedo elegir trabajar por la mañana o por la noche siempre que cumpla mi cuota del día. Esto me ayuda a tener tiempo para la familia, que es mi principal prioridad. Estoy muy emocionado. La gratitud desbloquea tu fortuna. Nuestro universo responde a la gratitud. Te quedarás con lo que agradezcas sistemáticamente y perderás todo lo que no aprecies. ¿Suena un poco confuso? Utilicemos las relaciones humanas como ejemplo. Digamos que estás casado o tienes una relación íntima con alguien. ¿Cómo te sentirías en tu relación con tu pareja si hace gestos a diario que demuestren lo agradecida que está de estar contigo, frente a cuando te trata como basura de la que puede prescindir? Es una obviedad. ¿Te sentirías querido y motivado para mantener una relación en la que te sientas apreciado y querrías dejar una en la que tu presencia y tus esfuerzos no cuenten para nada? Solo puedes controlar aquello en lo que te concentres ahora, en el momento presente. Tilde Andrew Kapp. La gratitud funciona del mismo modo en todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando muestras gratitud por algo que tienes o que esperas manifestar, indicas al universo que te traiga ese elemento, o más. Si todo lo que haces es desear cosas, el universo verá que no las tienes y no te las traerá. El universo favorece la abundancia. Cuanto más tienes, más obtienes. Es una buena práctica hacer de la gratitud algo cotidiano. Puedes decidir establecer horas o minutos concretos de tu día dedicados solo a la gratitud. Por ejemplo, puedes hacerlo a primera hora de la mañana o justo antes de acostarte. Elige un horario que funcione y crea una rutina. Hay diferentes métodos de gratitud que puedes utilizar para atraer cosas buenas a tu vida. En el próximo punto clave veremos tres de los más sencillos y eficaces. Expresa tu gratitud a diario. Vamos a considerar tres métodos de gratitud que puedes empezar a utilizar hoy mismo. Todos son eficaces, así que repásalos y elige el que mejor se adapte a ti. También puedes optar por probar cada uno de ellos antes de decidirte por uno o una combinación para utilizar a diario. El método de apilar. Es simple y sencillo. Solo tienes que seguir un proceso de tres pasos. Primero, escribe todas las cosas por las que estás agradecido a medida que te vienen a la mente. A continuación, lee todos los elementos de tu lista. Por último, haz pausas de entre 20 y 60 segundos entre cada elemento. Esta pausa te permitirá meditar y sentir la gratitud de cada elemento antes de pasar al siguiente. El método del lapso de tiempo. Es similar al método de apilamiento. La única diferencia es la intencionalidad añadida. En lugar de limitarte a escribir todo por lo que estás agradecido, el método del lapso de tiempo implica escribir un número igual de cosas del pasado, del presente y del futuro. Quizá tres, cinco o diez de cada, el número que quieras. A continuación, revuelve tus frases de forma que no estén dispuestas en ningún orden. Repite los pasos dos y tres del método de apilar. El método relámpago. Consiste en escribir espontáneamente todas las cosas por las que estás agradecido. No te detendrás hasta que hayas escrito todos los puntos completamente. La ventaja de este método es que te ayuda a construir un ímpetu de gratitud desde la base en un breve período de tiempo. Utilízalo cuando necesites un impulso rápido de sentimientos de gratitud o alcanzar un estado altamente receptivo y de atracción. La gratitud te hace más consciente y receptivo al universo. La visualización y la escritura son herramientas poderosas para la manifestación. Es sabido que la mente subconsciente no puede diferenciar entre lo que uno se imagina y lo que realmente ocurre. Podemos utilizar esta cualidad en nuestro beneficio viajando al futuro mentalmente, llegando a un destino deseado, y haciendo ingeniería inversa del proceso. Para este ejercicio, iremos dos años hacia el futuro. Es ideal porque si el tiempo es demasiado corto, tu mente empezará a tener dudas. Demasiado largo y la mente se esforzará por conjurar las circunstancias adecuadas que deban rodear el acontecimiento que quieres crear. Por supuesto, después de entrenar tu mente con este tipo de ejercicios, puedes usarla para visualizar eficazmente períodos de tiempo más largos. Así que elegiremos dos años. Imagina algo que te gustaría haber logrado o manifestado dentro de dos años desde hoy. Puede ser un nuevo trabajo, un negocio, un ascenso, hijos, una pareja, lo que sea. Ahora visualízate como alguien que ha conseguido eso que deseas. Viaja dos años hacia el futuro y visualízate viviendo esa realidad. Pon en marcha tus cinco sentidos. ¿Qué aspecto, sensación, olor y sabor tiene la vida? ¿Qué sonidos puedes oír? Tal vez quieras tener una hija dentro de dos años. ¿Puedes verte volviendo del hospital con tu pareja y el bebé en brazos? Mira la suave lana roja en la que está envuelta. ¿Qué te parece su pelo rizado y cómo huele el automóvil a bebé recién nacido mientras tu pareja te lleva a casa? Visualiza cada detalle. Haz que la imagen sea lo más clara posible en tu mente. Una vez hecho esto, es el momento de pasar al segundo paso. No intentes forzar los resultados al visualizar, deja simplemente que fluya tu imaginación. Imagina que estás escribiendo la historia de tu vida. Describe cómo has conseguido ese deseo. ¿Qué pasos diste? ¿Cómo te ayudó el universo? Escríbelo todo como si estuvieras contando una historia. Termina con gratitud. Repasa regularmente la imagen mental y el texto que has escrito. Te sorprenderás cuando el paso del tiempo reproduzca el escenario exacto o algo parecido. La visualización es un antiguo secreto para crear tu destino. La ley de la atracción es una ley universal para manifestar cualquier cosa que desees. El hecho de que puedas conjurar ese deseo en tu corazón es la prueba de que ya existe en el universo. Lo mejor es que lo que deseas también te desee a ti. Lo único que tienes que hacer es alinear tu energía para atraerlo. Es así de sencillo. La parte que puede parecer complicada y frustrante es la de manifestar tus deseos. Para ello, hemos hablado de varias estrategias en este resumen. La principal de ellas es la gratitud. Elige un método de gratitud que te guste y dedícale un tiempo a diario. Expresa tu gratitud tanto por las cosas que ya tienes físicamente como por las que estás esperando manifestar. Tu agradecimiento hace que el universo actúe a tu favor. Por supuesto, algunas cosas tardan más en suceder que otras. Cuando empieces a poner en práctica los métodos comentados en este resumen, puede que descubras que algunos de tus deseos se manifiestan rápidamente mientras que otros se retrasan. No dejes de poner en práctica las técnicas de gratitud y visualización comentadas cuando no se produzca el resultado que buscas. Ten fe en el universo y confía en que todos los deseos se manifestarán a su debido tiempo, siempre que sigas poniendo de tu parte.